Desde horas muy tempranas, la población acudió a los puestos orientados por el MinSA para la aplicación de la vacuna que les permitirá estar inmunizados ante el coronavirus. Este es un trabajo que estamos desarrollando a nivel de todo el departamento. Tenemos puntos de vacunación, uno aquí en el Silay, donde estamos aplicando primeras dosis. Tenemos la clínica médica previsional, donde estamos aplicando segundas dosis. Aquí el puesto de salud de Villasandino, donde estamos aplicando primeras y segundas. Y también tenemos puntos de vacunación en los municipios Nandaime, Diriomo y Diría. Aquí se le garantizó la dosis a personas mayores de 50 años y a servidores públicos de primera línea en la lucha contra la pandemia. Sí, es muy importante porque así se garantiza que no nos va a dar la enfermedad. Y si nos da, pues nos da leve. Hay que agradecerle al gobierno porque está pendiente de nosotros, ¿verdad? Porque es muy importante esta vacuna. Gracias a Dios una protección para prevenir esa enfermedad. Ya que mi familia ya tuvieron ya dos, entonces ya quiero prevenir eso también y cuidar a mi familia. Las recomendaciones para las personas es que aún cuando estén vacunadas tienen que seguir guardando las medidas de prevención, distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos, evitar las aglomeraciones y seguirnos cuidando. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.